Los teléfonos y líneas rotativas, 485-220, nuestro contestador, 483-583 también, por mensaje de texto WhatsApp a través del 1546-9560. Bueno, estamos muy preocupados todos por la situación laboral, digo, fue un año en el que Baradero estuvo muy castigado en cuanto al tema de las fuentes de trabajo, algunas que se fueron cerrando y que lamentablemente esto fue un golpe muy duro para la comunidad, ¿no? Y ni hablar cuando nos hemos enterado en la última semana del año, bueno, qué iba a pasar con la empresa BRF y con tantos anuncios que había dando vuelta. Sabíamos, según lo que nos había confirmado el sindicato de la carne, que habló en exclusiva del secretario general con nosotros, nosotros nos dio algunos detalles de lo que ellos habían mantenido en cuanto a las reuniones con la empresa y que era lo que la empresa en sí les había comunicado. También el presidente del Consejo Liberante, Martín Cárdenas, nos confirmó que habían mantenido los concejales una reunión con el director de la producción y que la intendenta municipal el viernes, en la última actividad oficial, si se quiere, del año, se iba a reunir con las autoridades de BRF. Pero bueno, queremos, ha comenzado el nuevo año, saber cómo está la situación hoy, por eso estamos saludando al director de producción de la municipalidad, Flavio Basirca, quien está en línea con nosotros a través de tu radio. Buen día, Flavio, ¿cómo vas? Gracias por el contacto. ¿Qué tal? Buen día para vos y para toda la audiencia. Bueno, ¿qué es lo que se sabe de BRF? Bueno, un poco lo que ya se está sabiendo. El día viernes mantuvimos, junto con la intendenta, dos reuniones, una con el sindicato y otra con la empresa. El sindicato nos manifestó lo mismo que le habían manifestado a ustedes. Si bien yo ya había estado telefónicamente en contacto con ellos a partir del mismo día que se suscitó el problema, la reunión oficial se realizó el día viernes con el problema de agenda de ambos, ¿no? Así que después de la reunión con la empresa, la empresa nos manifestó que existe un inconveniente, que hay una problemática, que si bien hoy bajan las ventas y eso impactaría, digámoslo así, en cuanto a que con un turbo ellos podrían abastecer el mercado, va a haber unos días donde van a analizar de qué manera puedan reestructurar la producción para ver cuáles son las medidas a tomar. Así que en estos primeros días de enero la empresa va a ver cuáles son las acciones a seguir y nos estaríamos viendo y trabajando en estos días para ver cuál es la forma. ¿Qué hay de esa cifra de 180? La verdad que la cifra es real en cuanto a que, digamos, 180 personas sería un turno de producción, que es lo que manifiesta la empresa, que hoy estaría excedida para la producción y venta que tiene hoy en un turno, digamos, ellos tienen dos turnos de producción, con un turno abastecerían la demanda que tienen hoy. Pero se está tratando de evaluar y ver cuál es la manera de llegar a una situación lo menos conflictiva posible, ¿no? O sea que la posibilidad de despidos, digamos, es latente, no es que esto es un invento o algo por el estilo. No, 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 no. Ellos manifiestan una problemática, manifiestan tener, cuando digo eso me refiero a la empresa, Sí, sí, por supuesto. Manifiestan tener que hacer una reestructuración en la empresa y eso era lo que iban a evaluar en estos días, cuál era la forma, cuál era la mejor manera para después tomar las acciones correspondientes. Sí, habían abierto lo que tiene que ver con retiros voluntarios y anticipación de vacaciones. Eso sí, ya estaba en marcha. El resto de las acciones, bueno, no lo repetir, en estos primeros 15 días iban a evaluar la manera. Flavio, teniendo en cuenta esta reestructuración, digo, ¿puedes llegar a ser una salvedad a que no sea la situación límite, digo, el despido de gente? Por ejemplo, reubicar personas, disminuir los horarios en cuanto a los turnos, pero, digo, evitar así de esa manera que la gente quede sin su trabajo. Bueno, esas son las acciones que iba a evaluar la empresa en estos primeros días, a ver cuál es la manera que ellos tendrían de que esta problemática tenga el menor impacto en lo que tiene que ver con los empleados de la empresa, ¿sí? Yo no te puedo garantizar que no vaya a haber despido o que los despidos son 180, eso no lo tengo como una información puntual de la empresa. Sí, que hoy tienen un turno de exceso en cuanto a lo que es producción, pero sí también que ellos van a evaluar y creo que en estos días iban a tener alguna conversación nuevamente a nivel con el sindicato, a ver cómo podían buscar alguna opción para que no impacte de la manera que en su momento se pensó, o que por ahí a lo mejor puede ser cierta, pero, digamos, tratar de trabajar a ver si se puede disminuir el impacto que tendrían 180 personas despedidas, por supuesto. No, por supuesto, ni hablar, estamos hablando de una situación sumamente preocupante, ¿no? Totalmente, totalmente. Nosotros nos pusimos a disposición tanto del sindicato como de la empresa acercándoles algunas opciones que nosotros pensamos que pueden ser para tener en cuenta, por lo menos, la empresa lo recepcionó bien, pero bueno, digamos, ya es una cuestión que manifestaron puntualmente una cuestión de ventas y de costos de producción, por lo cual están en esta problemática. Porque digo, ¿cómo amortizamos, por ejemplo, la pérdida de fuentes laborales teniendo en cuenta los antecedentes que ya vienen ocurriendo, que todavía no se ha cumplido siquiera un año de muchas de las empresas que hoy están paralizadas en Varadero, ¿no? Sí, seguro. Es un problema serio. Estamos todos de acuerdo y estamos preocupados por ese tema. Respecto a los cierres de las empresas anteriores, podríamos, si uno quisiera hacer números, pero los números de la gente que salió y que se incorporó hoy son muy fríos y muy, muy, muy duros porque aquel que se quedó sin trabajo, por más que le contemos que la realidad es otra, para él el 100% es su problemática puntual y hay gente que se quedó sin trabajo. Sin duda. Realmente es un tema preocupante en el cual estamos preocupados y ocupados sabiendo que por ahí tenemos ciertas limitaciones en el respecto, ¿no? Pero bueno, estamos trabajando para ver de qué manera ese impacto es lo menos traumático posible en la ciudad. Están escuchando ustedes a Flavio Basirca, el director de la producción de nuestra ciudad, ¿y usted cree que la empresa está en esta situación económica que manifiesta, digo, en cuanto a la producción y demás? A ver, nosotros no nos vimos números, ¿sí? Esto fue una conversación, una charla, un planteo que era una reunión que estaba pactada incluso con anterioridad, con el intendente, a que se supiese esta realidad, lo que pasa por cuestiones de viajes del intendente y de viajes también de la gente de la empresa, no sé, no habíamos podido reunir antes. Por eso... ¿Esa reunión, discúlpeme, cuál era el carácter de esa reunión previa antes de esta situación? Es justamente informarnos lo mismo que nos informaron el viernes, la empresa quería hacerlo con anterioridad, que trascendiera esto hacia... para que nosotros estemos enterados con anterioridad desde el municipio, ¿no? Pero bueno, por determinadas cuestiones no sucedió así. ¿Y ustedes sabían ya esto o se enteraron cuando se entera también el gremio? Yo personalmente me entero cuando se entera el gremio. Al ratito de que fue informado el gremio, a mí me comunican algunas personas que tengo conocida en la empresa cuál era la problemática, automáticamente le trasladé la información al intendente, pero, le vuelvo a repetir, la reunión con la empresa estaba pactada para ese día con anterioridad a que sucediera todo esto. Pero es un detalle por ahí, de color, si se quiere, porque la realidad es mucho más complicada en sí y la problemática por ahí, que si te reuniste antes o te reuniste después, es mi consejo, ¿no? Flavio, ¿es una decisión ya tomada la de la empresa? En cuanto a la reestructuración, sí. Hay que ver cuál es la forma, que eso es lo que ellos manifestaron que en estos primeros días del mes de enero iban a hacer una evaluación y una elevación de esas opciones que encuentren para ver cuál es la medida a tomar. Pero sí, sí es una decisión tomada en la empresa, una reestructuración en lo que tiene que ver con la producción y con la cantidad de empleados que van a necesitar, ¿no? Claro. ¿Van a volver a reunirse ustedes? Está pactado, creo que... Mirá, yo ahora a la mañana no me pude comunicar con ellos, pero creo que en el día de hoy estaba previsto, no sé si se confirmó una reunión entre la empresa y el sindicato y bueno, estaba esperando que mantuvieran si es que se confirmó para después ponerme en comunicación y estar un poco al día. Quedamos, sí, en mantenernos en contacto tanto con la empresa como con el sindicato. Estar al habla, pero bueno, quedaba confirmar si el día de hoy había algún encuentro entre ellos a nivel ministerio, un poco ya en otro ámbito inscrito y a partir de ahí tener alguna información un poco más precisa. Porque digamos, la fecha tope que la empresa había puesto o digo, desde cuándo comenzaría esta reestructuración que usted le llama sería el 2 de enero que fue ayer. En realidad, bueno, eso fue así, sí, pero también eso lo que interpretamos nosotros es que no es que el 2 de enero empezaba a haber despidos, ¿está? Sino que ahí empezaba con lo que tenía que ver con las vacaciones anticipadas, los retiros voluntarios y ellos en estas primeras dos semanas del mes iban a buscar a ver cuál era la opción, la mejor opción para tomar la determinación final. Esto es lo que interpretamos nosotros en la reunión, ¿sí? Después, por ahí yo leí, escuché y realmente era como que el 2 de enero teníamos un problema grave con 180 despidos el 2 de enero. La empresa nos manifestó que eso no es así, que el 2 de enero ellos empezaban con esto que te estoy diciendo de la apertura que creo que incluso lo hicieron antes, ¿no? Porque hubo gente que creo que se atogió el retiro voluntario un par de personas antes de fin de año. Pero la idea era que el 2 de enero arrancaran con el plan de reestructuración, no con los telegramas de despido. Bueno, el hecho de reunirse en el Ministerio de Trabajo, si es como usted dice que hoy va a darse esa reunión, digo allí, bueno, tratarán de homologar tal vez algún acuerdo o que la empresa pueda ahondar un poco más en los detalles y se comprometa ante las autoridades del Ministerio a ver cuál es la situación general y sobre todo qué es lo que va a tomar como decisión oficial a partir de ahora, ¿no? Seguro, yo lo que sí noté tanto en la empresa como en el gremio es voluntad de diálogo y de trabajar en conjunto, ¿sí? Que eso no es un detalle menor más allá de los conflictivos que pueda ser el, digamos, el suceso, ¿no? Por lo menos no tengo una sensación esto que ambos están dispuestos a charlar y ver cuál es la forma que se puede encontrar cuál es la solución que se puede encontrar entre todos. Te vuelvo a repetir, posiblemente el día de hoy tuviesen esa reunión, yo no lo pude confirmar todavía, no sé si esa reunión ya se confirmó o se confirmó para otro día, pero sí sé que está en danza hay una reunión en el Ministerio con la empresa y con el sindicato. Trataremos de averiguar eso. Flavio, ha sido muy gentil por habernos atendido en la mañana de hoy, ¿eh? No, al contrario, al contrario, a disposición y esperemos que tengamos un buen 2018 y que las noticias sean cada vez mejores y no que estemos por ahí con estas cosas que nos ponen incómodos a todos y realmente muy preocupados, sinceramente, un tema que nos preocupa y que nos tiene nos tiene ocupados y que queremos ver de qué manera podemos encontrarle alguna solución. Ojalá así sea. Le dejo un saludo. Muchas gracias, ¿eh? No, hasta luego. Señor Flavio Basirca, el director de la producción de Nuestra Ciudad Hablando Con Nosotros, creo que era también una de las palabras que esperábamos, ¿no? o nding.